Hola chicos Este... Uy... No me sentía nada Pero nada bien Hoy No sé un video Como todos Vosotros Este Que sé que siempre ando contento Siempre ando A ver con ustedes, pero Hoy la verdad no me sentía nada bien Un poco triste Y sudado Porque aquí hace bastante calor Chicos, aquí en Monterrey Y... Bueno ya Eso es el, chicos La verdad que No busco visitas Porque la verdad que Habrá que otra Que una otra gente Que diga, no es que Pumbre allá, chile visitas Que de likes Para ver que Esto y no sé si, chicos Esto es serio Esto también es serio Ah, y otra cosa No busco Este... Copiar al youtuber Que no Para nada Es que yo Estuve pensando Y la verdad Me gollo mucho Pero Este... Gracias a todos Los que me están apoyando Y los que no Pues Que Dios me diga A los que me expliquen Pero yo nada más Les digo Crack Que Voy a regresar Voy a regresar Este... Cuando haya partidos O sí Pero no ahorita Chicos Porque la verdad Ahorita no soy El primo rayado Ahorita solamente Soy Brian Este... Ya saben como me llamo ¿No? Brian Y este... La verdad Yo no busco visitas Yo no busco Ser famoso Entonces solamente Esto lo hago De corazón Y lo hago Por diversión Solamente Ustedes me ven En los videos Feliz Feliz Vestigando Los videos De mi equipo Este... Y nada Gracias Creo que Lo van a entender Y solamente Querer decir Eso es lo que Yo ahorita No estoy nada bien Yo no soy El primo rayado No soy Este... Famoso Yo solamente Soy Brian A mi persona Y tal vez En mi vida He cometido Tantos errores Pero nadie No es perfecto Nadie Y ahorita Me siento mal Porque hay mucha gente Fuera de YouTube Que me dice Que... Que nunca Lo va a conseguir Mi meta Y la verdad Yo me siento Muy... O sea Antes Como ustedes Como ustedes No es grande Yo fui Me he tratado De la escuela Y la verdad Eso no me hace Tan Porque Hay veces Que Me vienen Los mensamientos Pero ya Como dijo Mi chido Me este... Me este... Papis Que la mano Salgo Que es El... Me da Todo su apoyo Todo su cariño Y es que Está conmigo Conmigo Cada vez Que piense eso Que cante Mi rap favorito Si que Cera Pero de verdad No... No soy Listo Para ese Youtuber Me va a tardar Mucho Todavía Y... Nada Cracks Esto Me va a decir Un adiós Si nada Y no Hasta pronto Y por último Mes Les vuelvo a repetir Que yo no busco Visitas Yo no busco Likes Lo hago Porque yo Yo no me sirvo A nadie Ahorita Este... Nada Muchos problemas A mi familia Por lo menos Personales Que no recuerdo De ser aquí En cámara Este... La verdad Que Hay veces Que me despierto Y yo Hoy Hoy no voy a ser El primo rayado Hoy no voy a hacer El primo rayado Hoy solamente Voy a hacer Para allá Este... No sé Y regresamos Voy a rezar Puntos Chicos Nomás Digo Es que Yo voy a rezar Puntos Mugmentos Este... Pero Si No me siento Nada bien Hoy me desperté Me desperté Con ganas De hacer Videos No me desperté Con ganas De nada Hoy Dije Hoy no voy a ser El primo rayado Hoy no voy a ser Hidros divertidos Como Yo soy de hacer Chicos Y nada Chicos Nos vemos En el siguiente Video Tal no Ya sobre Mi último Video Mañana De Free Fire Este... Nada más Les digo Por última Vez Y por tercera Vez Yo no busco Visitas Yo no busco Likes Yo no busco Este... Ser fama Yo solamente Lo hago Porque A mi me gusta Ser Títulos A mi me gusta Ser lo que hago Y A mucha gente Que me critica Porque yo no Ser de tu edas Este... Se dicen Paradético Pero la verdad A mi No importa Yo soy el mismo rayado Yo soy Brian Yo soy quien sea Este... Pues Cracks Ustedes saben que por qué No subo videos Perdón por mis ojos Están por que Tienen para el otro lado Pero Soy disco Crack Soy disco Y les vamos a ver Este video Cracks Estoy con mi cinturada Bien ahorita Cuando Decidí a regresar Que no creo que vaya Su Largo Mi regreso Espero Si Si Este... Alejarme un poquito De YouTube Alejarme un poquito De todo De redes sociales De todo Cracks Disculpen Y a ver Esto me duele Muchísimo Cracks No crean Les cuido mucho Cracks Chao Ah Y un saludo muy especial A mi prima A mi prima Hermana Que yo la quiero mucho Y Espero que Tu tío La Lo voy a enseñar Este video Este A mi prima Le mando un saludo Que la quiero mucho Que la Quiero como Como mi hermana Básicamente Sabes que te quiero mucho Adiós Chao ¿Qué? Chau.